¡Suscríbete al canal! 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 Oh, estoy seguro. Mi guión, puedes encontrarme todos los dos. ¿Cara? ¿Qué estoy hablando? ¿También está? Sí, ¿no? ¿Te interuimos? Me he echado a una de tú. Ah, me he echado a otra. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! Klokos También ¡Vamos a ir! ¡Vamos! ¡Vamos, very Cuau airlines! ¡Vamos! ¡Nos más noernen! ¡Nos vemos! ¡Y que digamos en cuanto no moving. ¡Vamos el nuevo! ¡Vamos a ver. ¿Porque ya es ст got in character Lucky? Adiós No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 Lo pongo. No, no, no. No te puedes lo que puedas. Me subscribeda y no te pongo. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Basi! ¡Ello! ¿Ito qué? Aquí está tu tiempo de dieta. Aceptas por ella que tú tienes que hacer un pleno de diet. ¿Que estás haciendo? ¡Sí! ¿Veis que yo hago algo de esto? No hay nada mejor decirle que nada, no hay una rapera. ¿Quién nací? Todo tiene el líso. ¿Quién sí se lle los haces? La lístas, ¿no? No, pues lo haces, ¿no? Pero todo el líso te implemente. Veis del gratis,ってる clases de vida. ¿Qué haces? Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué? Vamos a ver si hay que quiera. auf Sunvares. Vamos a ver. ¿Qué es lo que te dice? ¿Qué es lo que te dice? ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Qué dice? No hay una vez más de dos kilómetros. ¿Qué es lo que te dice? Tentamente se está haciendo la escuela de la gente. No hay nada. ¿Qué es lo que te dice? ¡Vamos! ¿Qué es lo que te dice? ¿Qué es lo que te dice? Te dijo que es en medio de una domesticada. Hey, friend, you look like dirty and filthy. Go to the washroom, please. Hey, friend, I'm going to get two kilometers. I'm going to get out of here. Why? Are you going to get out of here? I'm going to get out of here. 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 Mama, I'm going to get out of here. I'm going to get out of here. I'm going to get out of here, and you're going to get out of here and take out of this milk and 씨. Mommy, are you going instead? But you know what? You're close with your teeth. Use your teeth. Not on your teeth, you're just trying to get out of there. Put on yourself and it's full of bread. I'm going to get out of here, sit and stare and let're holding your blood. Mother, thou cover me every single day. One thing, aren't you going to die? Whoanda got to die here? Amén. 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 ¿Cuál es la obligación? disruption 1 persona que tiene. Si hace 2 días, más tiempo de estar menos a mi parte. ¿Cuál es la obligación? Voy a ir para laouterrez. Bien. Soy tu que dice. Por favor. ¿Quién es Rattan? Mi amigo, un señor du pozo. Yo dije que tu estes enfriarme. Tu estabas un grupo de pozo. No hay que irse a casa en los hospitales, y vamos a ver ¡No te voy a la Geras! ¡A la gas! ¡Yo voy a empezar a aprender de inglés! ¡Yo soy inglés! y 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